Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Difusiones y propagaciones, ¿habría habido una intención de cerrar las propagaciones del muelle? César, cuéntanos. Sí, bueno, habíamos recibido una comunicación de parte de NAPU Perú en los días que hemos estado atendiendo el buque BBC Quebec, que es el buque que se ha ido hace una semana. Estábamos por terminar ya el embarque cuando llegó un documento o una, así verbalmente nos comunicaron de que estaban cerrando la autoridad portuaria en forma, bueno, temporal las operaciones de embarques en nuestro muelle. ¿Cuáles serían las razones para este cierre, César? Bueno, según la autoridad portuaria, los últimos informes de sus técnicos que han venido a hacer la devaluación de la estructura del muelle, y debido a esos informes es que estaban tomando, habían tomado así la decisión desde más antes, incluso le habían notificado a NAPU. ¿Hay una parte vulnerable del muelle, César? Bueno, en realidad ellos se están centrando ahorita al tercer tramo, al tercer tramo del muelle, que es la zona de operaciones. Bueno, ahí hay algunas columnas, algunas vigas que están en realidad deterioradas, que no han tenido alguna reparación desde hace mucho tiempo, porque las últimas reparaciones se han estado dando en el puente de acceso, en el tramo más, la entrada, por decir, del muelle, hasta la zona operativa. Bueno, ahorita ellos se están centrando a la situación o al estado de esta zona, donde se están haciendo las operaciones de embarque, pero, bueno, nosotros consideramos que en verdad esta situación no es tan riesgosa, porque nosotros hemos hecho algunas restricciones en coordinación con NAPU mismo, en cuanto al peso que está soportando ahorita esa área. Por ejemplo, anteriormente cada convoy entraba con... era de seis coches, seis coches con 250 sacos cada uno. Entonces, en base a las recomendaciones, bajamos a solamente hacer que la locomotora jale cinco coches con 200 sacos cada uno, ya que es una baja de peso no bien importante. Y solamente estamos operando en dos portalones. El muelle, bueno, esta zona operativa tiene cuatro portalones. O sea, estamos utilizando solamente la mitad, nomás con la que estamos atendiendo al buque que actualmente estamos embarcando y que, bueno, estamos atendiendo un considerable tonelaje diario, ¿no? ¿Cuál es el despacho total para este buque y de qué nacionalidad es? Mira, el buque viene a embarcar 11.000 toneladas acá. Y este producto va a ir a Alemania, a Bremen, Alemania exactamente. Como te repito, tenemos así, pese a todas estas restricciones, estamos haciendo un avance considerable. Otra cosa yo que quería también recalcar, ¿no? Es el tema de que, bueno, nuestro muelle en realidad necesita una reparación general, pero no está en un estado como a veces lo hacen conocer, ¿no? El mismo ENAP o la misma autoridad portuaria. No está en una situación como decir... ¿Por qué no se decide dotarle presupuesto para hacer la reparación parcial o integral? Así es, Lucho. Casualmente, bueno, ahorita la decisión de la autoridad portuaria es ya suspender... Está la suspensión definitiva, pero por una gestión, un pedido nuestro, bueno, nos están dejando atender estas dos naves y una tercera que debe estar llegando la primera semana del próximo mes. Entonces, desde ahí, desde ahí, al darse esta suspensión, nosotros vamos a tener que dedicarnos por completo a presionar al gobierno, al gobierno central, al gobierno regional, con el fin de que nos atienda con este presupuesto, ¿no? Ya que... ¿Este presupuesto cuánto es para una reparación parcial y o para una reparación integral? Mira, la reparación general del muelle, de los 820 metros que tiene el muelle, está... Bueno, se consideran algo de 12 millones de soles, unos 3 millones y 400 mil dólares, ¿no? Que hacen 12 millones de soles. Y la construcción de un muelle nuevo, con la misma característica, está bordeando los 8 millones y medio de dólares. Es algo que para nosotros no nos parece que el gobierno fácilmente lo podría dar, hasta el gobierno regional, sino que lo que pasa es que no hay una voluntad política de atender acá a Malabrigo. Mira, tantos años que venimos en esta lucha y que solamente hayamos sido atendidos con pequeños presupuestos para reparaciones menores, para parchar, como se dice, ¿no? Pero no se da el presupuesto necesario, ¿no? Que de estar el muelle en buenas condiciones, y como queremos nosotros cambiar el sistema, ya no por locomotoras, sino el sistema de acceso directo de camiones, eso va a agilizar y va a duplicar el tonelaje que hacemos ahorita diario, ¿no? Cosa que va a ser, pues, apetitiva para los embarcadores. Mira, en una jornada, en una jornada de 12 horas entre el muelle, el buque y acá los carros de línea, son alrededor de 200 personas, más o menos. Vamos a conversar con un trabajador antiguo aquí en este muelle, que está cerca de cumplir 100 años de existencia. ¿Este muelle lo construyeron los alemanes, señor? Claro, Gildemeister lo construyeron los alemanes para el embarque del azúcar, ¿verdad? El azúcar, ¿verdad? Así como también sacaban productos, también ingresaban por acá. Claro, Gildemeister traía toda su maquinaria, su material para su moviliente en Casa Grande, todos desembarcaban por acá, venían barcos alemanes con la carga de Gildemeister. De ese tiempo, de esta parte, casi 100 años después, ya este sistema de transporte por lanchonaje ya es parte de la historia. Sí, claro, sí, sí, conocemos eso, pero conscientes. Pero acá es un medio que la gente trabaja rápido con el sistema de lanchonaje, ¿no? ¿Cuántos trabajadores laboran en este muelle? ¿Aproximadamente? Aproximadamente, unos 300 trabajadores, quizás. Ahora, el embarque no es regular, de acuerdo a la temporada de pesca. Sí, claro, no es regular porque más llevan para embarcar a Ceraberre, ¿no? Pero acá están dejando un porcentaje muy bajo, en realidad, de lo que se debía dejar. O sea, que les permite subsistir, básicamente. No, no subsistir, porque la gente aquí se dedica también a la pesca artesanal. Ah, bien, ya. Eso se tiene que ver, las autoridades tienen que ver eso de que este puerto, la columna vertebral de la economía es el embarque, ¿no? Sin embargo, la inversión es nula desde hace mucho tiempo. Enapu prácticamente no apuesta nada, pero sí cobra por el servicio. Bueno, y a eso sí, pues, eso tendría que verlo los encargados. Hay una comisión acá que está en trámite y en continuo reclamo sobre el muelle con Enapu. Dígame, con respecto a la refacción, ¿hasta ahora hay un presupuesto para una refacción por lo menos que le dé existencia al muelle? Se están haciendo las gestiones, pero eso ya ha habido a hacerse hace tiempo. ¿Por qué? Porque el ingeniero Murcia conoce el problema. El ingeniero Murcia es que ha preferido regresar plata al erario y no hacer un muelle acá. No le da importancia. La gente aquí ha creído en él antes, ahora no. Ahora la gente ya no cree en él ya. No, usted pregunte a la gente y verá cómo le dicen palabras que no deben de... Así es, la gente no cree en Murcia ya. El muelle debió ser administrado por la región, cosa que no aceptó el presidente regional. Claro, cuando le dieron él debería tomar las medidas. Por eso le digo, prefirió que regresen plata al erario y no cuántos millones ha regresado y no ha hecho una represión. Que él sabe esta realidad, él conoce esto, estamos a un paso. Yo creo más bien que debe ser un muelle nuevo, mi estimado. Un solo gasto debe ser el Estado. Porque esa reparación no tiene mucha duración. Ese es un poco lo contradictorio. Hay 10 fábricas que denotan progreso, modernidad, ganancia y un muelle obsoleto, ¿verdad? Claro, a eso vamos. Que las autoridades han sabido, el pueblo ha reclamado, no han hecho caso. El pueblo ahora está decidido, si no le hacen caso, algo va a pasar. Algo va a pasar. Eso sí le digo, estoy seguro que algo va a pasar. Porque la gente ahorita ya pues no van a tener su muelle ahí. ¿Las autoridades, la municipalidad están apoyándole? Sí, sí, claro, claro. Ahorita van a apoyar todo ya. ¿Hay algún congresista que ha tomado interés en este muelle? Bueno, eso sí, yo un poco conozco eso, ¿no? Porque como le digo, hay un comité, una comisión que está encargada de eso. ¿Desde cuándo trabaja usted? Uy, yo trabajo aquí desde cuando tenía 28 años. ¿De qué año estás hablando? Estamos hablando pues del, ¿cuánto me diría? El 48, no, que digo del 58, 60 por ahí estamos hablando. Eran otros tiempos, ¿cómo era el muelle en ese entonces? Antes Gildemeyte le daba mantenimiento. Le marcaba el azúcar, ya de ahí he trabajado yo con el embarque de azúcar. Le daba mantenimiento y había un personal constante que trabajaba aquí, con la línea, las columnas, que era otra cosa pues, así es. ¿Era personal de la empresa Casagrande? Claro, de Gildemeyte. El personal de Gildemeyte. ¿Algún accidente, de repente algo que no es de buen recorso? He ido, claro, en el embarque como en todo sitio, había habido varias muertes en el barco. ¿A dónde va este producto? ¿A qué países va? Esto va más que nada a la China, por ahí por Alemania, por ahí, pero más a la China.